Durante un recorrido por el municipio de Apía, el gobernador de Rizaralda, Carlos Alberto Botero López, aprovechó para saludar y escuchar a algunas familias beneficiares de la estrategia CRIO, SIEMRO, COMO y Ahorro, que hace parte del programa de seguridad alimentaria y nutricional del departamento. Muy bueno, muy bueno, muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros con eso nos duplimos mucho, o sea, siembra zanahoria, remolacha, repollo, sí, todo lo que nos han dado. A la fecha, la estrategia CRIO, SIEMRO, COMO y Ahorro ha invertido cerca de 18 mil millones de pesos, beneficiando a poco más de 20 mil familias de las zonas rurales de Rizaralda. Bien, porque yo vendo y regalo también para que se sienta, y el que no viene con la práctica lleve. Actualmente la estrategia adelanta una caravana en los municipios del área metropolitana y Santa Rosa de Cabal, con el objetivo de hacer una preinscripción de las familias que quieran ser beneficiarias y explicarles cómo pueden construir huertas caseras en sus propios hogares.